Se llevó a cabo la tarde de este martes 7 la develación de fotografías de las candidatas a Reina de la FENASA 2012. El coordinador Rodrigo Reyes dio a conocer los procedimientos que se llevarán a cabo en este proceso de elección de la candidata que representará a la FENASA 2012. Internacional, así como de exposiciones ganaderas, artesanales, actividades culturales, así como deportivas, diversión infantil, nocturna, toros y pelea de gallos. Por su parte, el gobernador Miguel Alonso Reyes afirmó que será una feria totalmente familiar, donde podrán disfrutar de diversos espectáculos la ciudadanía zacatecana, pues esta fiesta es de todos. Es el aniversario de la fundación de nuestra ciudad capital, es el cumpleaños de la ciudad, el 8 de septiembre, el informe del gobernador, pero sobre todo la gran fiesta de los zacatecanos. Vamos a disfrutarla, hacerlo en unidad, en un ambiente familiar, en un ambiente de mucha seguridad, que igual que el año pasado, que son las dos ferias que me ha tocado como gobernador organizar, será una feria segura, una feria alegre, una feria muy participativa, donde jóvenes, donde sus papás, mamás, los niños. Con imágenes de Alberto Núñez, para México Explorer, Luisa María Pina.